Y, ¿tú sabes qué pasó hoy? Un 5 de agosto de 1982, se inaugura en Caracas el Museo de los Niños. Sí, allí cerquita de nuestra ciudad capital. Allí se construye una cúpula gigante. Es un museo muy diferente. Hoy está cumpliendo años el Museo de los Niños. Así que, ¡a celebrar! Vive la historia.